Esto empieza en Ramo Mejía, es el robo de un auto, dos ladrones que se bajan de ese auto para ir a robar otro local. Y llama una persona a la policía y la policía va a llegar. Ahí estamos viendo a los ladrones, ahí vemos a la policía llegar. Vemos el patrullero de la policía acá adelante, donde ya se bajaron para atrapar a los ladrones. Los ladrones eran dos, hay uno que está allá atrás que finalmente es detenido. Está detrás del taxi, se ve la sombra. Sí, hay otro que está también detrás del taxi que logra mandarse al patrullero. Vos fíjate, acá tenés un policía, vos decís, ese policía lo atrapa, no hay manera de que ese ladrón se escape. Se metió en el patrullero. Sí, se metió por la puerta del acompañante. Ahí va. El policía está de este lado, tiene tranquilamente la potestad de poder intervenir para que el ladrón no se escape. Pero bueno, a ver lo que pasa acá, porque todos digamos, bueno, ya está, se terminó, se metió acá. Este policía que está acá ingresa. No. Ah, se chorrió en el patrullero. Se roba el patrullero. Muy bien. Pará. Qué maravilloso. Y yo sé que esto causa, yo sé que todo esto causa gracia. El tema no es gracioso, pero es... No solo no es gracioso. Qué vergüenza. Se robó el patrullero. El 911 está alerta. ¿Por qué? Porque llegan a ese lugar por un llamado. Sí, del 911 sabe lo que está pasando. Vos decís, bueno, lo encierran a la 4 cuadra, a la 6 cuadra, al patrullero. Estamos hablando de que esto fue en Ramos Mejía. No. El ladrón no solo se llevó el patrullero, no solo cruzó todo el acceso este con el patrullero, con la sirena, como si él fuera un policía pidiendo paso. Abriendo camino, claro. Abriéndose el camino y todos dejándolo pasar porque pensaban que el ladrón estaba yendo en realidad a un operativo como policía se metió en la Villa Carlos Gardel para aquí.